Ok, sé lo que están pensando, Jesse, piernas grandes, no van de la mano. Sin embargo, si siguen el consejo que Jeff les va a dar en este video, verán una diferencia. ¿Cómo lo sé? Aquí estoy antes y después. Esto no tiene tanto tiempo, y si no les gusta el consejo y piensan que apesta, al menos van a ver un fantástico intro de mí, su amigo Jesse. ¿Qué tal, amigos? Soy Jeff Cavalier de AthleanXEspanol.com. Hoy vamos a hablar de... ¿Sin intro? Ok. ¿Qué tal, amigos? Soy Jeff Cavalier de AthleanXEspanol.com. Aquí está Jesse. Espera, ¿eso es todo? Eso es todo. Sin intro, no lo necesitamos. No, ellos quieren el intro. ¡Córrelo! Gracias, amigos. Muchas gracias, ¿ok? Podemos hablar de... Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Ok. Hablemos de ti. Sí. Hablemos de tus piernas. Ok. El video de hoy se trata de desarrollar piernas más grandes. Y hablamos en la serie de Simplemente Haz Esto, que se trata realmente de hacer algo, y no tiene por qué ser complejo. Jesse es alguien que tiene piernas muy delgadas. Y pueden ver esta versión temprana de él. Sí. Lo observaron en esta posición, pero también es la parte que hace que se relacionen con él, porque muchas personas tienen las piernas así. Y ahora veremos a Jesse y las ganancias que ha logrado en las piernas. Las cuales definitivamente son impresionantes. Y es algo con lo que me puedo identificar, porque cuando estaba creciendo, a la misma edad de Jesse, también tenía dificultad para lograr volumen en mis piernas. Pero, al entender la anatomía de las piernas y entender a los cuadríceps, y su relación con los abductores, y cómo todo esto se conjunta, aprendí como terapeuta físico, dónde tienden a buscar ayuda los cuadríceps. Porque tienden a ceder, y buscan que otros músculos hagan su trabajo. Tan pronto como entendemos que podemos intervenir y lograr que los cuadríceps hagan su trabajo, podemos obtener más de ellos. Lo que hicimos con Jesse es algo muy simple. Lo primero, sobrecargamos los cuadríceps. Y de lo que hablo, es que si observan a Jesse hacer squat, hay una razón principal por la que la gente habla de hacer squat hacia paralelo, porque cuando vas a un nivel paralelo, es ahí donde colocas a los cuadríceps con la máxima cantidad de tensión. Porque sabemos que solamente cuando la fuerza de gravedad que empuja hacia abajo es perpendicular al fémur, es cuando el cuadríceps se desafía al máximo. Si acortamos el squat con cualquier variación acortada, con 5, 10, 20 centímetros menos, Squats de un cuarto. Squats de un cuarto. No desafiamos a los cuadríceps. Para lograrlo y para hacer que crezcan, necesitas aprender a bajar hacia paralelo. Y lo hacemos. Por supuesto, tenemos algunas cosas que podemos incorporar para lograrlo de mejor forma. Ahora, se integra lo siguiente. El recorrido en las rodillas. Mucha gente habla que cuando haces un squat, tienes una abertura amplia, que tus rodillas necesitan mantenerse alineadas con tus pies. Lo que significa que el recorrido de las rodillas no es necesariamente derecho en el plano sagital, sino más bien en ángulo, en el plano frontal. Lo que eso logra es incorporar a los abductores más de lo que quisieras si eres alguien a quien se le dificulta desarrollar los cuadríceps. ¿Por qué? Si lo observamos desde arriba, bueno, observan que al tiempo que las piernas viajan hacia afuera, sí, obtenemos un buen grado de flexión en las rodillas, pero también vamos a estar limitados en la profundidad que podemos obtener debido a que la elongación en los abductores es mucha. Inténtalo. Colócate con una abertura amplia. Trata de permitir que tus piernas vayan hacia afuera al tiempo que bajas y seguramente vas a sentir una elongación muy intensa justo en la ingle, debajo de la pelvis, porque esos abductores están siendo jalados al máximo. Les voy a ahorrar la molestia. No lo hagan, apesta. Lo que sucede es que cuando un músculo se estira de esa forma, automáticamente quiere descargar esa elongación, lo que significa que quiere regresar a su posición acortada. Y para lograrlo, vas a obtener este reflejo de contracción-elongación, desafortunadamente, desde los abductores, en vez de que lo hagan los cuadríceps. Así que la mejor forma de lograrlo es arreglar tu parado. Ciérralo. Toma un parado más cerrado. Aún puedes tener las rodillas viajando por fuera de los talones. Aún puedes tener a los talones apuntando ligeramente hacia afuera, pero debes de tener un parado más cerrado para aliviar los abductores de esa sobreelongación y permitir que los cuadríceps hagan el trabajo. Cuando llegues a la parte baja del squat, puedes observar que los cuadríceps se activan mucho más. Son los que inician el ascenso en el squat. Debes buscar eso. Cuando puedes colocar toda esa tensión sobre los cuadríceps, vas a obtener mucho más de ellos. Ahora, ¿qué es lo último que podemos hacer? ¿Qué colocamos? Colocamos una caja. Lo hacemos hacia una caja. Jesse va hacia ese punto paralelo. El punto necesario tiene que estar ligeramente por arriba. Algunos tienen dudas. ¿Qué caja debo de usar si no es muy alta? Simplemente toma un disco como lo está haciendo aquí y colócalo para lograr la profundidad que necesitas. Al colocar eso ahí, has logrado dos cosas. Número uno, has colocado un objetivo. Y el objetivo está detrás de ti, lo que significa que vas a tener que sentarse. Vas a tener que crear más profundidad para llegar ahí. Y lo segundo es que cuando estás ahí, te da esa retroalimentación instantánea para saber que has llegado a la profundidad deseada. Estás en paralelo. Lo último es que no debes simplemente subir. Si quieres colocar más tensión sobre los cuadríceps, debes mantenerte ahí. Haces una pausa. Haces una pausa momentánea. Mis favoritos. Squats pausados. Debes besar la caja. No bajes y sientes tu trasero manteniéndote ahí. Debes besarlo. Bajas y debes apenas rozarlo. Haces una pausa por dos o tres segundos. Si estás tratando de hacer crecer tus cuadríceps y no has podido, esto lo va a lograr. Sí. El parado, ligeramente más cerrado, pausando y manteniéndote ahí abajo para tensión máxima y aplicar tensión máxima porque lo haces a la profundidad apropiada, es la fórmula mágica. No hay nada secreto con ella. Simplemente funciona. Se los garantizo. Siempre funciona. Y de nuevo, observen el antes y después. Funciona para Jesse y es algo que les aseguro también funcionará para ustedes. Ojalá hayan encontrado útil el video. Si están buscando consejos paso por paso donde desgrose los matices de cómo ejecutar los levantamientos, no solo es lo que haces, sino cómo lo haces lo que importa más. Los integramos en nuestros programas disponibles en atlinexespanol.com. Mientras tanto, si encontraron útil el video, dejen su comentario y pulgar arriba. Y para todos los que fomentan esos estúpidos intros, no son estúpidos, son maravillosos. Todos los aman. No sé qué decirles, amigos. Más que suscríbanse. Gracias. Y activen las notificaciones. Y supongo que tienen la libertad de expresar su libre albedrío y pedir más intros de Jesse. Pero solo si se suscriben y activan las notificaciones. Parece justo. Ok, amigos. Nos vemos en un par de días. Hasta pronto.